Hoy se definió, voto unánime en la Asamblea, paro 29 y 30 sin asistencia a los lugares de trabajo, con actividades. Acto que se va a hacer el día miércoles 29 a las 10 de la mañana, a la entrada de la universidad, un acto donde vamos a estar invitando a otros sectores, una intersectorial, para discutir y analizar esta problemática. ¿El día 30 hay algo previsto? Bueno, estamos trabajando sobre la banca de Ciudadanos, o sea, ver esas actividades así que estamos tratando de desarrollar. El día 29 y el día 30, probablemente los dos días, vamos a hacer una marcha por dentro de la universidad, para aquellos que aún están en actividades y para demostrar que estamos con una problemática y una pelea, vamos a marchar por dentro de la universidad. O sea que eso es para los dos días, la marcha interna. Eso lo vamos a definir en el acto del día 29, como la modalidad. ¿Qué mensaje le da a los profesores que por allí no se han sumado todavía a la lucha, al reclamo? Hay un número menor, pero por allí hay alguno que todavía no lo hizo. Sí, es cierto, lo que nosotros estamos diciendo es, estamos haciendo un esfuerzo máximo. Hemos hecho dos marchas, la marcha educativa y la marcha federal educativa, que fueron las dos realmente muy numerosas. La segunda, bueno, fue descomunal, como cabo más que el Indio Solari, para que la gente tenga claro, ¿no? En términos populares. Y ahora empieza a haber algunos síntomas de que el gobierno empieza a entender de que tiene que conversar de verdad, que esto no es un monólogo, sino es un diálogo. Pero requerimos el esfuerzo máximo de los compañeros, porque en estos momentos nuestra mayor contundencia para el día 29 y 30, como en todas las universidades del país que va a estar de paro esos dos días, va a ser lo que va a permitir avanzar un poquitito más y mover un poquitito más esta rueda para que utilicen la llave para destrabar el conflicto.